Y la música nos anuncia con Amar Kord y Nino Rota la llegada de Nora Lafón, la dama del espectáculo en la mañana de Juan Domingo. A esta compañera la conozco. A esta compañera la conozco. Y además porque estoy muy orgullosa de mis nietos. Y no hay nada más lindo. Yo quiero que me hagan bisabuelo y no hay caso. No, no, no. Pero yo sí soy bisabuela y entonces por eso... Te felicito y te envidio. Bueno, les cuento que esta semana comencé por Moldaski, lo mejor de mí. Ah, mirá qué lindo. Es maravilloso. Lo que hace Moldaski, primero, empieza a hablar con toda la gente porque él dice, ¿hay algún extranjero por acá? Bueno, entonces empieza a hablar y a dialogar con la gente y te va metiendo, metiendo, realmente en el espectáculo. Fue muy entrador. Es maravilloso. Además habla de política. Habla de todas las cosas posibles. Hasta de bañar se habla. Es tan impresionante lo que hace, pero tan impresionante que a mí realmente me parece que es lo mejor de lo que podemos... Siempre del teatro Apolo, por supuesto. Me parece que es de lo mejor que uno puede decir del humor. Además es algo tan difícil el unipersonal. No, pero él está además acompañado por músicos y acompañado por un grupo que hace una cosa... Sí, lo va agrandando desde sus comienzos hasta ahora. Lo va agrandando, sí. Lo va agrandando. Pero además es impresionante, impresionante la capacidad que tiene él mismo de provocar el humor y de hacer el humor. Y de inventar sobre la marcha. No, no, no. Y de inventa, inventa todo el tiempo, inventa todo el tiempo. Se apoya en lo que le dice la audiencia, además. Sí, sí, sí. Bueno, y además, este, lo que... Bueno, al día siguiente, bueno, el viernes, fui a La Máscara a ver nada más y nada menos que a Funes el Memorioso. Vamos, que me pongo de pie. Casi voy, casi voy. Voy a tener que ir porque tengo muchas ganas de escucharlo y verlo. Este, es tan increíble lo que hace, lo que hace recordando historias. Gustavo Campana. Por ejemplo, sí, Gustavo Campana. A mí me conmueve cuando habla de San Martín. Realmente lo que dice de San Martín y lo que dice de los siete sobrevivientes del Ejército... Los últimos siete granaderos. Los últimos siete. Este, es que además decidieron ir a transportar el féretro a la catedral, ¿no? Este, pero que San Martín cruzó los Andes con todo eso, con todo el de la gente, los negros, los pueblos originarios. O sea, ninguna, 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 ninguna posibilidad de que alguien, de esas damas que confeccionaron la bandera de los Andes, no le dieron ni un solo hijo. No. No, no, fue todo, todo realmente con ese pulmón. Y además, como él decía, esto es impostergable. Era un ejército de pueblo real. De pueblo real, pero además era una decisión impostergable. Era luchar contra los realistas. Y además, Nora, cruzar los Andes con su estado de salud. Estaba muy enfermo. Estaba muy enfermo. Ya eso lo hace un héroe. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Y además, el recuerdo que tiene, el recuerdo tan emotivo que hace Campana de él, y de todas las cosas que va contando, porque va contando, bueno, como siempre dice, el primer desaparecido de la Argentina fue Mariano Moreno, ¿no? Este, y te va recordando tanta, tanta cosa. Y además, con la participación de Gabriel Torres, que cada día toca canciones más hermosas. No, es fantástico. Es un gran autor. ¿Eh? Es un gran autor, un gran, gran autor. Un cantante maravilloso. Y podríamos decir, el primer exiliado, San Martín. Y sí, el primer exiliado, San Martín. Junto con Rosas, los dos, ¿viste? No, este, y, 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 bueno, ¿cómo, cómo, cómo duele? ¿Cómo duele sentir que hubo alguien que tuvo que vivir en el exilio, no? Que alguien que dio tanto, que dio tanto por la patria, que dio tanto por la patria, este, que tiene que vivir en el exilio. Bueno, yo hice una serie que se llamaba Los Profetas del Odio, ¿no? Que contaba la historia de los distintos personajes de nuestra historia que fueron muy generosos con la patria y que dedicaron su vida a la gente y a la patria. Bueno. Todos terminaron mal. Claro que todos terminaron mal. Todos terminaron mal, doblegados por los mismos hijos de puta que en este momento nos están intentando doblegar a nosotros. Y lo mismo que le pasó, que le pasó a Belgrano, ¿viste? Belgrano tenía una idea concreta de lo que había que hacer con la patria. Y, bueno, y... Fue el que dijo que había que canalizar los ríos para bajar la mercadería desde arriba hacia el puerto de Buenos Aires y no le llevaron el apunte. Bueno, lo cierto es que finalmente mi semana terminó con Medea de Eurípides en la versión de Irina Alonso. La Medea estaba interpretada por Antonella Fittipaldi, el Creonte por Marcelo Sánchez, el Jasón por Iván Díaz Benítez y el coro lo integraban, Noelia Perea, Carolina Criboriu y Lourdes Gómez. Y el mensajero era Adriano Barzone. Todo esto dirigido por Gustavo Pardi. ¿Es pariente de Tito Alonso? No, no sé, no sé si es. Porque me suena Irina Alonso, me parece que sí, que es pariente, no sé si... Puede ser, puede ser que sea parte de la familia de los Alonso. Bueno, lo cierto es que fue realmente una función espectacular, porque... Que todo sea tan actual. Es una obra fantástica. Que todo sea tan actual, que uno no puede que la... Dice, uno, está todo, porque está todo. No nos han dejado crecer a lo largo de la historia. No, 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 no. Es todo, todo está textual, como fue pensado, como fue... Como te oprime, como te ataca, viste... El odio a las mujeres, los inventos sobre las mujeres. Viste, todo está ahí, todo está ahí. Y bueno, realmente fue una semana donde aprendí muchas cosas, donde pude disfrutar de otras y donde realmente me complace estar viva para disfrutar de tanto talento. Y no hay más lindo que en nuestra edad sigamos aprendiendo. Sí, por supuesto, pero te digo que lo más importante es lo que yo digo siempre. La vida sin pasión no vale la pena de ser vivida. Uno tiene que ponerle la pasión a todo lo que hace. Y entonces, bueno, veremos qué es lo que nos separa el destino. Sí, a veces nos cachetea y a veces nos favorece. Por eso, y además les quiero decir que estoy muy orgullosa de todas las nominaciones que sacamos para nuestros premios ACE, que estoy muy, muy, muy orgullosa. Y hablando de los argentinos que hicieron algo por la Argentina, hay que recordar a Ginés González García. Sí, que también, por supuesto, a Ginés González García, que pobrecito se aguantó todo. Que él se fue esta semana, ¿no? Sí, sí, esta semana partió y que lamentablemente tuvo que... Y se bancó tantas cosas. Se bancó tantas, tantas, tantas cosas. Y ya lo están extrañando sus amigos en la biela donde se juntaba a tomar café los fines de semana. Sí, sí, sí. Y nunca fue tan vapuleado que un tipo por una pelotudez, este, como haber vacunado. Pero siempre pudo andar solo por la calle. Porque, definitiva, Ginés, claro. Sin que nadie lo molestara. Ginés vacunó. Sí. Demasiado rápido, irregularmente, pero vacunó. Pero, por supuesto... Cuando digo vacunó, digo, hizo la salud que queríamos todos. Pero hizo lo que había que hacer con la vacuna. Es lo que había que hacer, lo mismo que los aviones que mandábamos a Rusia para tener la vacuna. Es lo que había que hacer. Y algún salame... Ahora usamos los aviones para que viaje... Y algún salame lo denunció porque había una gente que tuvo el privilegio de... Dualde y la mujer. Y somos benéficos, ¿no? Al decir algún salame. Ahora usamos los mismos aviones para que viaje el presidente. Se aprovecharon de la vacuna porque se vacunaron y, además, botonearon. Mal, mal. Bueno, son esas cosas de la historia argentina. Que, además, no fueron tantos. Fueron dos o tres. Pero, no. Una pelotudez enorme, digamos. De acá a la Quiaca. Y, bueno, ahí cayó. Hay gente que, lamentablemente, no se puede ir a vacunar a un hospital donde va todo el mundo porque lo más probable es que lo linchen. Pero, ¿por cuánto menos está... Está tanta gente libre y contenta pagando por ahí? Por favor. Fue Nora Lafond, la dama del espectáculo, en la mañana, de Juan Domingo. Sorteamos también el segundo libro de SICUS, que es Empresa Pública y Estado Empresario en la Argentina. 1.810-2020. Es importante, particularmente importante este libro porque, por ejemplo, el gobernador de La Rioja decía que en La Rioja ellos gobiernan con 40 empresas del Estado que, además, funcionan bien, hacen lo que tienen que hacer y tienen superávit. Entonces, es un tema importante para analizar porque, si no, uno se come la comba de que todas las empresas tienen que ser privadas, etcétera, que no es absolutamente innecesario en lo más mínimo. Empresa Pública y Estado Empresario en la Argentina es el libro, el segundo libro que estamos sorteando hoy, de Marcelo Ruggier y Lucas Iramain, también de Editorial SICUS. Por supuesto, estamos hablando de las empresas del Estado, RTA, YPF, SMA, Ayacimientos Carbólicos y Veros Fiscales, Obras Sanitarias de la Nación, Ferrocarriles Argentinos, bueno, CENEA, Aerolínea, Banco Nación, ENCOTEL, ELMA, INTA, EUDEBA, GAD del Estado, Ferrocarriles, YACIRETÁ, TANDANOR, en fin. Empresa Pública y Estado Empresario habla de la importancia que tienen las economías actuales, incluso las más desarrolladas. No obstante, dice la presentación, su presencia es sistemáticamente minimizada o cuestionada. Muchas veces se entiende que los emprendimientos empresariales del Estado son ineficientes por sí mismos, que despilfarran recursos o son costosos desde el punto de vista del gasto social, o incluso que inhiben el despliegue de la iniciativa privada, virtuosa por definición. Y ahí pone blanco sobre negro y se ven la verdad de la milanesa. Ruggier es profesor de Historia, magíster en Historia Económica, doctor en Historia, se desempeña como investigador principal del CONICET, y bueno, Iramain, que es del año 77, es doctor en Ciencias Sociales, magíster en Sociología Económica de la Universidad de San Martín, y profesor de Enseñanza Secundaria Normal y Especial en Sociología de la UBA, también becario doctoral y postdoctoral del CONICET. Como hay mucho Chanta que habla de estas cosas, y mucha gente en el barrio que hace largas exquisiciones diciendo que todo está mal, que lo único bueno que ven es que se sirven todos los emprendimientos económicos extranjeros, es bueno saber la verdad de la milanesa, de las empresas públicas, y el Estado empresario en la Argentina, en resultados, en datos, y en posibilidades verdaderas. Para participar de este libro también, igual que el de Heredero del Futuro, de Guillermo Chávez, tienen que dar sus cuatro números últimos del DNI al 11-50-04-3420. 11-50-04-3420. 11-50-04-3420. También pueden llamar al teléfono de la radio al 11-26-90-8496. 11-26-90-8496. Son ambos de Editorial CICUS, que nos las da a nosotros para que difundamos y podamos entregarle algo a nuestra audiencia, que ha crecido tanto que es muy satisfactorio para nosotros poder hacerles un regalo a partir del apoyo de la Editorial CICUS. Recién llamaron a oyentes de Sal, si puede. Martín, saludando. Vamos todavía. Bienvenidos.